¡Ay! ¡Fansi! Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desnudarte Quiero desnudarte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus ondas de peligro Hasta provocar tus ondas de peligro No tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empezamos lento Después salaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí Tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Figma en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mis hijos se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Seguís a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito Pasito a pasito Sabe, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ensit Estipulado Seguís a mi boca Surreta Encuent isso Medio Cuellas No dá Nachda Por P Ú E